En la piel llevo el sol, soy banquero y tomador Y en mis brazos del acero también simbo yo el amor Es la pampa, mi faena, alma, vida y corazón Soy en mis campos torofiero y de nivel y el corralero Soy ganadero y tradición Soy mis caminos, barro y chinchi, polvos, vientos y sudor Nuestro saludo para todos ustedes que nos ven Entramos aquí en el Beni al mes de octubre Porque es el mes del congreso ordinario que se desarrollará En Reyes, capital de la provincia Vallvián Los ganaderos de todo el departamento se reunirán En congreso ordinario bajo el nombre de Roberto Yáñez Morales Rendiéndole un homenaje a este vicepresidente Estimados y apreciados amigos Conversamos con el presidente de Fegaveni Han aprobado en directorio la convocatoria al congreso mencionado Será en Reyes También Abdón Nacido Abularach nos habla sobre las gestiones Que vienen haciendo desde un inicio con el presidente del estado Luego con el ministro Cocarico y luego la carpeta ha sido entregada Con el mismo tenor al ministro de gobierno Reimi Ferreira Sobre las demandas que se hacen para el sector ganadero veniano Sobre el plan y el apoyo que se tiene de la ONG Agriterra Va avanzando una nueva etapa en lo que consiste la planificación y ejecución del nuevo plan estratégico Para que la federación tenga una nueva visión hacia los próximos cinco años Haremos una entrevista con un consultor que estuvo prácticamente diez días Trabajando aquí en la Federación de Ganaderos Estimados amigos A través de la gestión e invitación del director nacional del AABT El ingeniero Rolf Keller Perrogón Asistieron a Trinidad para conversar con dirigentes ganaderos Dos empresarios paraguayos que están en la explotación y comercialización y exportación ya De los árboles de los árboles de eucalipto y el cerebo También hubo una exposición Entrevistamos para ver el contenido Cómo se hace Cuál es la proyección Y al mismo tiempo Luego de la reunión con el directorio y dirigentes ganaderos Se trasladaron a una estancia de nuestro departamento Para ver la calidad del manejo Como también la fertilidad del suelo Y finalmente en nuestra agenda de este beni ganadero Estaremos hablando con el gerente técnico de Asocebu Nuestro buen amigo el ingeniero Henry Suárez Ferreira Que nos hace una evaluación De todo lo que ha venido aconteciendo En la Expo Cruz a través de la Asociación Boliviana De Criadores de Asocebu en la parte pecuaria Ya se preparan también Asocebu para lo que será la Expo Beni En este año en el mes de noviembre Estos mensajes también son importantes Antes de desarrollar el contenido de esta agenda No hay más valioso que tu vida Asegúrala con un buen seguro de vida Pegaveni está recibiendo el registro de productores ganaderos Que se acogen voluntariamente a este seguro Por solo 300 bolivianos de prima anual Se otorgan las siguientes coberturas Muerte por cualquier causa Monto asegurado 20.000 bolivianos Más indemnización adicional por muerte accidental 20.000 bolivianos Reembolso por gastos médicos Por accidente 6.000 bolivianos Con el respaldo y cobertura de Nacional Seguros Universal Brokers del Banco Mercantil Santa Cruz Y la entidad financiera Paititi Mayor información a los teléfonos 46-24-83 46-223-47 O 46-225-38 O directamente en nuestras oficinas Es otra gestión de Pegaveni Señor productor Pegaveni Con el propósito de apoyar sus actividades Ha consolidado convenio con estas empresas líderes La que a solo presentación del carnet ganadero Usted será beneficiado con importantes descuentos Y otros beneficios Visite estas empresas Y conozca a detalle sus ofertas Estando abierta la invitación A toda empresa que quiera Incorporarse a esta clase de convenios Pegaveni Y sus dirigentes trabajan para apoyar A todos los productores afiliados Gestión y acción Para avanzar Esta deliciosa carne para su consumo Se la prepara en 20 minutos Un torillo para que produzca esta excelente carne Necesita 3 años Para lograrlo Este es el trabajo, el desafío y esfuerzo Del productor ganadero Consuma Proteína roja Es un mensaje de Pegaveni Y sus 31 asociaciones ganaderas Pegaveni Recuerda que para el movimiento Y comercialización de ganado Se debe recabar en sus oficinas El documento de derecho propietario Y presentarlos en los puestos de control ganadero La ley 80 El decreto supremo 20.091 Y el decreto de gobernación 6.A Así lo respaldan Cumpla con este requisito Es un mensaje de Pegaveni Comenzamos amigos Abriendo esta imagen Es el directorio en pleno De la Federación de Ganaderos del Beni Pando En sesión ordinaria la semana pasada Como lo manda Estatuto 30 días antes Se ha aprobado la convocatoria Al 37º Congreso Ganadero Ordinario Que se realizará en Reyes Cuna de la Federación Reyes Capital De la provincia Vallivian Que lleva el nombre Este congreso Del desaparecido Y muy extrañado Paz Presidente de Pegaveni El Capitán de Aviación Roberto Yañez Morales Hablamos con el Presidente de la Federación Para que nos informe Sobre la convocatoria Y al mismo tiempo Que nos explique Cómo va yendo El trabajo de coordinación Ante las demandas Que ha hecho La institución ganadera Hacia el Presidente Y también Aprovechando la presencia De dos Ministros de Estado Estuvieron en Fe Pegaveni A quienes también Se le entregaron Las carpetas De los planteamientos Presentados Al Presidente del Estado Para que puedan Coadyuvar Y convertirse En articuladores Para poder lograr Varios temas Abdom Nassib Atendió Nuestros requerimientos Y estas explicaciones Nos da Sobre estos dos temas Importantes Para todos los ganaderos Para informarles Que el viernes pasado Se tuvo ya Una reunión De directorio Para hacer La convocatoria Al Congreso Ordinario Ya que tiene Que se va a llevar El 26-27 de octubre En la ciudad de Reyes Provincia Vallivian Por compromiso También con esta asociación Porque el próximo año Cumplimos La Federación de Ganaderos Cumple Ya su boda de oro 50 años De que estamos Trabajando Y poniéndole el hombro Al sector productivo Del departamento Que es la ganadería Que se inició Esta federación En la ciudad de Reyes Y era un compromiso Ir a hacer un congreso Tener un congreso Ahí mismo Por los 50 años Que cumple la federación Y lo estamos haciendo Este congreso En homenaje A los 50 años Que cumplimos El próximo año Presidente ¿Qué recomendación Tomando en cuenta De que hay una agenda De temario En la convocatoria específica ¿Cuál sería el mensaje A las asociaciones A sus asambleas Para que vayan Fortalecidos Con las ideas claras En lo que significa El tratamiento De esta agenda En el congreso? Sí Nosotros como directores Que ya estamos Ya cumpliendo Nuestro mandato Hemos mandado Ya la convocatoria La aprobada La convocatoria Todo se ha Sacado ya En el periódico Se está trabajando Con Agriterra Ya un plan estratégico Para la institución Para 5 años ¿No? Lo vamos a presentar Ese trabajo En el congreso Para que también Se ha aprobado Porque ahí Nos va a dar Parámetros Para continuar Cuál va a ser La dirección Que cumple La institución ¿No? Dónde están Ahí nos están mostrando Dónde están Nuestras falencias Nuestras debilidades Nuestro fortalecimiento ¿No? Y cuál tendría Que seguir el rol La institución Para con el sector Y para que siga Creciendo Nuestro sector Y la institución Para de aquí A 5 años ¿No? Bien Ese trabajo Lo vamos a hacer Llegar también A las asociaciones Hay varios puntos Que queremos tocarlo En el congreso Para que ya vayan Con algo bien definido Los delegados Y consensuados Con sus ganaderos De sus asociaciones Se los vamos a hacer Llegar en transcurso De esta próxima semana Para llegar Al congreso Y que sea Nomás ya Un congreso No tanto de discusión O que haya Varias opiniones No, ya un congreso Que avance Regularmente Bien Y que sea Y que sea Propositivo El congreso Para que Los próximos Dirigentes Sigan Un lineamiento Y vaya avanzando Esta institución Y todo el sector El día lunes Lunes Por la noche Tuvimos una reunión Con el Ministro de Defensa Remy Ferreira ¿No? Para topar En general También los temas Le hicimos conocer Ya el documento Que habíamos presentado Por entremedio La gobernación De todos Los puntos Que tratamos Con el presidente Para que nos Haga llegar El gobernador Del departamento Y nos viabilice ¿No? Se les hizo conocer Como le indicaba Al señor ministro Y tocamos Varios otros temitas También en función De los requerimientos Del sector Y del departamento Con él ¿No? Hemos visto Los problemas Que hemos tenido Ahorita Últimamente Con la inspectoría Del trabajo Las notificaciones Que están yendo A las estancias Ganaderas Y se están haciendo Las notificaciones Tocamos ese tema Y el compromiso Que se hizo El ministro Ferreira Fue de tomar Contacto Con el ministro De trabajo Y tratar De traernoslo Aquí a Trinidad Para tener Una reunión Y podamos llegar A algún acuerdo Para el tema De las normativas Y las exigencias Que nos exigen Para el sector ganadero En el tema De cumplimiento De la ley laboral El presidente En tanto Se había escuchado Informalmente Tenemos la información De que Se había paralizado Ya la incursión Como también Las notificaciones ¿Es cierto ¿Es cierto esto Ante Ante El estado De emergencia Que declaró La federación A través De sus personas Hemos Hemos hablado Se ha hablado Con el inspector Del trabajo De aquí Del Beni Aquí está En Trinidad Estamos tratando De paralizar ¿No? Para mientras tanto Que hacemos gestiones Con el ministro Y tratar de llegar A un acuerdo Con ellos ¿No? Pero es lo que Se comprometió Para alisar El tema De las notificaciones ¿No? Pero también Tenemos que tomar En cuenta Que él cumple Una Cumple instrucciones Y cumple Que tiene que hacer Cumplir las leyes ¿No? Tomar en cuenta Presidente Ya está Medioañismo Lo utilizaremos Este lenguaje Así Un artículo Y un inciso En la ley Del INRA Que debe Procesarse Y aprobarse Un reglamento Especial Para los trabajadores En el campo En la ganadería ¿Cómo considera usted? ¿Por qué no se ha impulsado eso? ¿Y qué está haciendo la federación Para consolidar? Este Se ha ido impulsando Porque se ha ido impulsando Eso Ya en gestiones anteriores Se ha presentado Una propuesta De ley Ya regularizando No regularizando Una propuesta de ley Especial Para el trabajador De campo ¿No? Para el tema laboral Este Nuevamente Estamos retomando eso Nuevamente Y eso es lo que queremos Sentarnos Con el Ministro de Trabajo Mostrarle Lo que se ha ido avanzando ¿Ya? Y para Mientras tanto Que salga una ley especial Para el trabajador De campo Queremos que Sacar una Una Un Un reglamento Un reglamento Mediante Una Transitorio Claro Un reglamento Hasta que La promulgación De la ley especial Del trabajador De campo ¿No? Que eso lo puede emitir Mediante una resolución Ministerial Ministro ¿En qué carpeta En qué escritorio Se encuentra Ese proyecto Que Yo mi pregunta Iba a que Esfera del gobierno Lo que lo tienen Un poco congelado No hemos llegado A ver bien Si está en la Cámara De Diputados En algunas comisiones Estamos tomando Contacto Con los diputados A ver dónde estará Esa propuesta Ley Para retomarla Nuevamente Y poder seguir Adelante Con ese tema ¿Cómo vio La La posición Del Ministro Remy Ferreira La predisposición Hay predisposición Hay muy buena Predisposición Del ministro Para coordinar Acciones Con el departamento El Beni Y para poder Seguir adelante Y que vaya surgiendo Este departamento Y que sea más productivo Y más Más Rentable El tema De De las inversiones En el departamento Continuamos Él es El ingeniero Agrónomo Juan Fernández Es un consultor Fue contratado Por Agriterra Que está Apoyando A la federación Para Obtener Y tener Un nuevo plan Estratégico De visión Y abrir La federación Hacia Los próximos Cinco años Mínimamente Este profesional Estuvo Trabajando Con Dirigentes También Estuvo Trabajando Con Los jefes De departamentos Asesores De la federación Para Llevarse Todo ese Material Y en el lapso Máximo De 60 días Estaría Retornando Para presentar Ya el proyecto En limpio De este nuevo plan Conversamos Conversamos con él Antes de su partida Hacia la ciudad De Cuchabamba Y él nos respondió Cómo evalúa El trabajo Que ha recogido Como consultor Para los trabajos De Agriterra Fegaveni Me hizo una invitación Para que haga una propuesta Para elaborar Un plan estratégico Institucional Entiendo Que se ha Cursado La invitación A otros consultores Felizmente Yo fui El Que me adjudicó El que se adjudicó El trabajo Y Bueno Estuve Como se dice Una semana Trabajando Intensamente Tratando De rescatar Toda la información Posible y necesaria Para realizar El plan estratégico En ese entendido Hemos realizado Un análisis Exhaustivo De la situación Interna De Cegaveni Me hemos unido También de información Sobre el contexto Externo Entonces Con base A esa información Se han Definido La visión Con la misión Los objetivos Estratégicos Y luego A partir de estas Hemos identificado Las actividades Los indicadores Y De estas El presupuesto Entonces Ahora lo que me corresponde Es realizar un Intenso trabajo De gabinete Pero con una permanente Esa De tu información Con el personal Para que Finalmente El producto Satisfaga A Fegaveni Como institución Y no solamente Como Fegaveni Sino también A todos A todos Los productores Que están Vinculados A esta Organización Dentro Del recojo De la información El interactuar Estamos viendo Unas imágenes Se utiliza Una técnica Muy importante Es la lluvia De ideas En función De temáticas Concretas En los casilleros Correspondientes Quienes participan Quienes participaron Como parte técnica De asesoramiento Y dirigencialmente Hablando Del plantel De Fegaveni Del personal De planta De Fegaveni Han tenido Una participación Continua Continuada Del departamento Técnico Una importante Participación Bueno Los diferentes Departamentos También han participado No en la totalidad De la formulación O del recojo De información Para la formulación Del plan estratégico Pero han estado En momentos Importantes El directorio Ha participado Pero Idealmente Hubiese sido Que el directorio Hubiese participado De principio A fin Pero yo entiendo La carga de trabajo Las obligaciones Que tienen Entonces No obstante Siempre hemos tratado De llenar Algunos vacíos Que se iban detectando Con entrevistas Posteriores Con entrevistas Semiestructuradas Entrevistas abiertas Yo me voy satisfecho Con la información Aunque No siempre se puede lograr Lo que idealmente No se propone Cuando Habla De una primera etapa Que está concluyendo hoy Tiene una etapa De procesamiento De la evaluación Ya De su responsabilidad En gabinete ¿Qué tiempo Se da Digamos Para tener Ya una Posiblemente Un retorno Y la presentación Formal De todo el trabajo El trabajo El trabajo de consultoría Es por el tiempo De dos meses 60 días hábiles 60 días Calendario Perdón Y Pero Va a haber Va a haber Una etapa Intermedia En la que se va A presentar Un avance Y Vamos a hacer Coincidir Con la Asamblea De Fegaveni Para Validar El plan Estratégico En esta Oportunidad Vamos a Aprovechar Para realizar Algunos ajustes De modo que El El 10 De noviembre Se entrega La versión final Para Ya Culminar Todo El 15 Entonces Yo Tengo Previsto Venir En dos Oportunidades Más Acá Y Presto Para poder Colaborar Y Poder Lo importante Siempre Yo Una característica Como consultor Es que El trabajo Satisfaga A Mi cliente En este caso Fegaveni Entonces Es como Vamos a hacer Todos los esfuerzos Necesarios Para que Todo el personal De Fegaveni Quede satisfecho Con el trabajo Bien Hemos hecho Una sincera amistad Dentro del trabajo Mismo Porque Hemos Recepcionado De usted Una amplitud No solamente En la parte Profesional Técnica Que tiene En cierta forma Su Su rigidez Su formalidad Si no Hemos encontrado Un hombre amigo Conocedor Gerendón del bene Por lo que Lo hemos Escuchado ¿Cómo Evalúa La parte Humana De interacción De la gente Que Trabaja En esta institución Diez puntos Muy buena Ya me hicieron Esta pregunta Y sinceramente Con toda franqueza Debo decir Que Empezando Del presidente Y terminando En la persona Que nos Sirve el café He tenido Muy buen trato Muy excelente Este Los trinitarios Son buenos anfitriones Y en este caso Fue Gaveni Un excelente Anfitrión Y me Voy Muy contento Y con las ganas De volver No hay más valioso Que tu vida Asegúrala Con un Buen seguro De vida Pegaveni Está recibiendo El registro De productores Ganaderos Que se acogen Voluntariamente A este seguro Por solo 300 bolivianos De prima Anual Se otorgan Las siguientes Coberturas Muerte Por cualquier Causa Monto Asegurado 20.000 Bolivianos Más Indemnización Adicional Por muerte Accidental 20.000 Bolivianos Reembolso Por gastos Médicos Por accidente 6.000 Bolivianos Con el respaldo Y cobertura De Nacional Seguros Universal Brokers Del Banco Mercantil Santa Cruz Y la entidad Financiera Paititi Mayor Información A los teléfonos 462483 4622347 O 4622538 O directamente En nuestras oficinas Es Otra gestión De Fegaveni Señor productor Fegaveni Con el propósito De apoyar Sus actividades Ha consolidado Convenio Con estas Empresas Líderes La que a solo Presentación Del carnet Ganadero Usted será Beneficiado Con importantes Descuentos Y otros Beneficios Visite Estas Empresas Y conozca A detalle Sus ofertas Estando abierta La invitación A toda empresa Que quiera Incorporarse A esta clase De convenios Fegaveni Y sus dirigentes Trabajan Para apoyar A todos Los productores Afiliados Gestión Y acción Para avanzar Esta Deliciosa Carne Para su consumo Se la prepara En 20 minutos Un torillo Para que produzca Esta excelente Carne Necesita 3 años Para lograrlo Este es el trabajo El desafío Y esfuerzo Del productor Ganadero Consuma Proteína Es un mensaje De Fegaveni Y sus 31 Asociaciones Ganaderas Fegaveni Recuerda Que para el movimiento Y comercialización De ganado Se debe recabar En sus oficinas El documento De derecho Propietario Y presentarlos En los puestos De control Ganadero La ley 80 El decreto Supremo 20.091 Y el decreto De gobernación 6.A Así lo respaldan Cumpla Con este requisito Es un mensaje Para hacerlo Agroproductivamente Uno de los departamentos Más potenciales En los futuros años A través de su iniciativa Llegó con estos Representantes Paraguayos De una empresa En la cual Tanto en Paraguay Como en parte De la chiquitanía De nuestro departamento En el departamento De Santa Cruz Están trabajando En la siembra Explotación Y comercialización De los productos Y sus productos Del árbol Del eucalipto Como también Parte Del cerebo Vinieron Con la inquietud De poder conocer Las tierras Conversar Con los ganaderos Tal vez Ver la fertilidad Del suelo Como se produce La ganadería Y al mismo tiempo Esperar El proceso Del cambio Del plus Para poder hacer Alianzas Empresariales Con los productores Ganaderos Para poder También Trabajar Acá en el Beni Sobre La explotación La explotación De las plantas De eucalipto Y el cerebo Luego De estar reunidos Con los dirigentes Al otro día El 29 De septiembre Fueron invitados Por Pedro Miguel Álvarez Suárez Que es propietario De estancias Maracaibo Para que puedan Conocer Y estar también Viendo La posibilidad De La calidad De la tierra Y ver al mismo tiempo Su producción Fuimos Y acompañamos A estos funcionarios Y también Atendimos la invitación Del propietario De Maracaibo En ese orden Vamos a conversar Con el director Del ABT Vamos a conversar Con Don Pedro Miguel Álvarez Con su hijo Con su administrador General Como también Con los representantes Empresarios Paraguayos Que estuvieron En nuestro Beni Estuvieron En la federación Estuvieron En Maracaibo Esta es la nota Que logramos Estimados amigos De ambas De ambas reuniones Y encuentro En Maracaibo Como director Nacional Del ABT No solamente Bueno Estamos preocupados En realidad Por hacer avanzar La frontera Agrícola Pecuaria Y la frontera Forestal En todo Bolivia Pero como veniano Es lógico Que me preocupe Bastante Por el Beni Y todavía Tomando en cuenta Que somos El departamento Con menos desarrollo A nivel nacional Por eso es que Invitamos A estos empresarios Que vienen Del Paraguay Y tienen inversiones En el Paraguay Y en otros países También Es un empresario De Europa El Brasil Para que conocieran El Beni Tomando en cuenta Que en el Beni Vienen buenos tiempos Para el Beni El Beni va a mudar En los próximos años Porque En este año El próximo año La gobernación Del Beni Modificará El plan de uso De suelo De manera que se pueda Abrir la agricultura En el Beni De manera que pueda Hacerse agricultura Intensiva En gran escala Como es en Santa Cruz Y de hecho En el Beni Hay 7 millones de hectáreas Aptas para la agricultura 2 millones de hectáreas Están en el sur del Beni En suelos de mediana fertilidad Y los otros 5 millones En suelos como estos Que hemos visto hoy día Aquí en esta propiedad De la provincia Mamoré Entonces Ese es el objetivo Que hemos traído A estos empresarios Que están asentados En el Paraguay Donde tienen Inversiones En el área De la industria Forestal Sobre todo En plantaciones De eucalipto Y su industrialización El Beni Tiene un potencial También Muy bien Se pueden dar Las plantaciones Forestales comerciales De eucalipto Acá Y por el otro lado En la medida Que por un lado Se abre la frontera Agrícola En el Beni Con la modificación Del plan de uso De suelo Que va a ser La gobernación Y encima El Beni Tiene la proximidad A los puertos De la hidrovía norte Es decir A los puertos En Portobelo De manera Que esa gran producción Que va a tener Nuestro departamento Se pueda exportar Hacia el mundo Fíjense ustedes Que esta parte Bolivia Tiene muchísimo Para contribuir Para que Bolivia Deje de ser El país más pobre De Sudamérica Bolivia es el país Que tiene el menor Ingreso per cápita Hoy por hoy En Sudamérica Aunque nos ha ido Muy bien Económicamente En los últimos 10 años Pero eso no nos basta Para dejar de ser El país De menor ingreso Per cápita En Sudamérica Perdemos inclusive De Paraguay Que es un pequeño país Entonces Si el Beni Sembrara Solamente Dos millones De hectáreas El ingreso per cápita O el producto interno Bruto De este país Que hoy día Crece a una tasa Del 4% Pasaría a crecer A una tasa Del 6.8% Es decir El Beni Tiene muchísimo Para darle A Bolivia Por eso es importante Que la clase política En la paz Lo entienda esto Y apoye Al Beni De manera que El Beni Lo jale a Bolivia Y Deje de ser Bolivia Repito El país más pobre De Sudamérica Hay un inmenso potencial En Bolivia En el Beni Ahora El Beni Se convertirá también En el departamento Más rico de Bolivia Porque fíjense Tenemos un ingreso Per cápita De tan solamente 1.750 dólares Que es el menor De todo el país Y ese ingreso Per cápita Va a saltar A 4.500 dólares Con La siembra De solamente Dos millones de hectáreas Del total De 7 millones de hectáreas Que tiene El Beni Por lo tanto Vienen muy buenos años En el Beni En el próximo quinquenio En la próxima década Lógicamente Se van a valorizar Muchísimo Las tierras Que en promedio Están costando 100 dólares En esta parte Del país Por hectárea ¿No? Entonces Creo yo Que con las carreteras Que está haciendo El presidente Evo La carretera Del Tizni La carretera De Trinidad A Guayaramerín Con los puentes Mamore 1 Mamore 2 El ramal Que va a ir ahí De adelantito De San Joaquín La Moroña A Costa Mar Que el Beni Se va a transformar La carretera Ruz Renavaque River Alta Con los tendidos Eléctricos Va a ser otro Beni Y al fin Los venianos Dejaremos de salirnos De nuestra tierra Dejaremos de irnos A Santa Cruz Para buscar vida allá Huyéndole a la pobreza De acá Dejaremos de ir A Chile Para Vamos a Chile Para ser cosechadores De tomate Las mujeres Son ayudantes De cocina Entonces Creo yo Que podemos Ya nacer Crecer Desarrollarnos Vivir Y morir Aquí En nuestra tierra Eso Es lo que yo Esa es la preocupación Como director nacional Que tenemos Con el Beni Y ese es el compromiso Por eso hemos traído Estos empresarios Para que vean El inmenso potencial Que hay acá Y una vez Se efectivicen Estas carreteras Los tendidos eléctricos Y los puertos brasileros Desde marzo de este año Han empezado a abrirse Después de 80 años Hemos Con los políticos Y empresarios brasileros Más otros políticos Y empresarios bolivianos Venianos Hemos vuelto a abrir Los puertos De la hidrovía Madera Amazona Después de 80 años Ya está corriendo Exportación boliviana De madera De castaña Y en los próximos días Desde Santa Cruz Van a ir cueros A Italia A Chía A los Estados Unidos Eso realmente es histórico Nunca antes En la vida de este país Desde Santa Cruz Se habían hecho exportaciones A Europa Y a Estados Unidos Pasando por el Beni A través de la hidrovía Madera Amazona En todo caso El objetivo central Para poder llegar A esos A esos éxitos Que usted dice Si esa transformación Del departamento del Beni Pasa por la palabra Plus Ingeniero Exactamente Y vamos a rogar Que la gobernación A la brevedad posible Pueda hacer el trabajo De la modificación Del plan De uso del suelo De manera que se permita Legalmente La agricultura En sus diferentes formas Sistema Agro Silbo Pastoril Silbo Pastoril Agricultura Intensiva En toda su forma La agricultura Se permita en el Beni Porque en el momento Que se modifica El plan de uso del suelo Va a haber una corrida Hacia el Beni De empresarios Menonitas Cruceños Brasileros Y los venianos Que no tenemos el capital Pero si tenemos las tierras Podemos hacer sociedades Parcerías Con esos empresarios Que van a llegar De manera que nos van a ayudar Y nos van a jalar Para salir De la pobreza Gracias a Dios Los dos proyectos Que teníamos Hasta el año pasado De llegar a una cantidad X de vacas Este Hemos llegado El año pasado Y las hemos entorado Y ahora estamos Este Recibiendo Parte de ese De ese primer éxito Que es la aparición Como vos has visto Pepito Hay bastante terneros Los estamos cuidando Con la gente Todos los días Se vaquea Se rodea Se lo cura Al ternerito Se lo desparasita Se lo vitamina En la misma agarrada Y en ese tren Que estamos yendo Ahora estamos En plena aparición Javier Que ya sanó Gracias a una operación Última que le hicieron En Colombia Este Ya en mi mano derecha Aquí en Maracaibo Está activo Él ya prácticamente vive En Maracaibo Va a Trinidad Y vuelve Y estamos esperando A los otros dos Que salgan al año Susita y Pedrito Que están estudiando agronomía Dios mediante Para que vengan ellos Para que vengan ellos A hacerse cargo En nosotros Ha confiado Y nos ha dado el crédito Pasado mañana Está saliendo el crédito Para ir a traer La semilla De Santa Cruz O de Brasil De donde salga más económico Para sembrar El otro proyecto Es el haber Con éxito Para nosotros Hasta ahorita Haber logrado Conseguir Con esos créditos Tener cinco máquinas propias Con las que estamos Preparando Preparando el campo Para sembrar Dentro de un mes Entonces estamos Con la gente Corriendo Con el combustible Con los bolsillos Casi pelados Todos los días Porque no No hay plata Que alcance Pero vamos a salir adelante Nosotros creemos Que en Bolivia Se puede salir adelante Pero lo que falta Es financiamiento Es financiamiento Todo ganadero Necesita financiamiento Necesita apoyo Que alguna vez El Estado Financia Apoye Al ganadero Hay alguna gente Resentida Que dice No, que los van a hacer Ricos a los ganaderos Y como Si el ganadero Es el que le produce La carne A los bolivianos Y trata de mejorar De llevar mejor carne A Santa Cruz A Oruro A Cochabamba Pero es con dinero Es con apoyo económico Muchos ganaderos Necesitan un pequeño empuje Para poder salir adelante Nosotros en lo personal Volvemos Pepito Estamos felices Gracias por tu visita Estamos felices Porque creemos Que vamos a salir adelante Javier Este Tenés mucha responsabilidad Tus años Y Cómo te sentís Y bueno Lo que tenés Abrazado a tu lado Pues es Prácticamente un mojón Tu opinión Cómo te sentís acá Bueno Gracias por la visita ¿No? Porque aquí A Estancia Maracaibo Y bueno No más Ejemplar Que mi padre ¿No? Cada vez una cosa Otra cosa Siempre y colaborándolo Para salir adelante En estas metas Que no hemos propuesto ¿Cómo ha estado El tiempo seco? Vemos que hay El pasto está verde Y todas esas cosas ¿Cómo ha ido El problema De las lluvias? Obviamente Vos sabés Que esta temporada Es una temporada Muy crítica Bueno gracias a Dios Nos está ayudando La verdad que Ha dado unas Tres lluvias Y estamos Lidiando ¿No? Con el tiempo también Entonces Es una Bendición eso ¿No? Para todos los ganaderos A tu lado Pedro Hay Un hombre que hace Más de 13 años Que está con vos No necesita Carimbarlo Como Como Álvarez Pero Ya está carimbado Ya está carimbado Ya es Yamane Álvarez Ya Mucha confianza Y responsabilidad De él Bueno Él De por sí Nomás Llegó honrado Aquí ¿No? Y sigue Es bastante trabajador Nosotros tenemos Con la familia Mucha confianza Es como un cuarto hijo Para mí Ya Entonces Él está a cargo Con Javier Ahora aquí En el campo Yo voy Vengo Organizo Hay muchas cosas Que no solo se hacen En el campo ¿No? Hay que traer Los combustibles Los repuestos Hay que ver Los mecánicos Hay que ver La plata Para los créditos Entonces Por eso es que Hacen falta Los otros dos Que terminen De estudiar Y ya vamos a hacer Un equipo Más completo Pero vamos a salir Adelante Con el personal De Maracaibo Que ya Este Ha tomado Conciencia Hasta del cuidado De la defensa De los animales Vos has visto Como los ciervos Se los Se los mira Los ciervos mansos No se los mata nunca Vuelvo a repetir A los avestruces Los huevos de pillo No se comen aquí Los patos No se matan Entonces Toda la gente Y con la dirección De Yasmán Y de mi hijo De nosotros De todos Y ellos mismos Los trabajadores El éxito Ellos son parte Del éxito De esta ganadería Los esposos Los vaqueros Las mujeres Nosotros le debemos A todos Este éxito Creemos que es un éxito Hasta ahorita Porque tenemos Una buena genética Estamos produciendo Buen pie de cría Para los ganaderos Que lleven Toros buenos De otros lados Porque el pie de cría Es una vaca larga Que ya la tenemos La hemos producido La vaca larga Con grande Con caja grande Va a producir Un buen ternero Va a tener buena leche Eso es lo que Hemos producido Gracias a Dios Hasta ahorita Y vamos a seguir adelante Aquí en este potrero Tenemos 437 vientres ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo están trabajando Los animales? El manejo Este manejo Lo venimos haciendo Desde hace muchos años Por eso ahí está La producción Que usted mira El manejo Es lo siguiente En el manejo Hacemos Dos veces a la semana Un rodeo Por cada potrero Hacemos 18 peones Hay 2 grupos En diferentes lados Un grupo maneja Este lado Y otro grupo En el lado de vato Entonces Se maneja Curando al ternero Desparasitando Poniéndole vitamina Z5 Curándole bien El ombligo Y haciéndole Un pique en la oreja Para saber En que mes nace Y para saber Que ese animal Está curado ¿Cuánto es el porcentaje Al destete Que esperan ustedes En función De este manejo Que hacen El 65% El porcentaje A preñez El 82% A palpar En mayo ¿Cuántas ¿Cuántas cabezas Tenemos aquí? 437 vacas En la parte laboral ¿Cuántos años Hacen que está Prestando tu servicio Gracias a Dios Porque con este señor Hacen 15 años Porque es muy buena gente Y lo trata muy bien A uno Entonces Tengo la oportunidad De trabajar con él Hacen 15 años Vamos a ir a mirar Otros potreros Allá ¿Qué tienen? Están en la producción De torillos Novillos ¿Qué están haciendo En los otros potreros? En los otros potreros Tenemos puro vaquillas De este De mayo Que están en inverno Ahorita ¿Cuántas cabezas Vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver 500 Bueno En Paraguay Ya llevamos muchos años En el negocio forestal Son 22 años Desarrollando Desde las plantaciones Hasta la industria De lo que son Las plantaciones De eucaliptos Bueno Y aquí en Bolivia Desde 2009 Ya estamos con proyectos Forestales En la zona de Chiquitanía Y bueno La curiosidad Era conocer un poco El Beni Siempre escuchábamos Hablar De la condición De los campos naturales Que se asemejan Muchísimo A lo que son Los campos Naturales De Paraguay Donde estamos plantando Actualmente Y bueno Por la invitación Del ingeniero Rolf Del ABT Concretizamos Ese viaje Para finalmente Llegar aquí Y ver un poco Cómo es la zona Hablar un poco Con los ganaderos Entender un poco Cómo es la estructura Logística Cómo son estos campos La legalidad De estos terrenos Y bueno Por esto Estuvimos con la reunión Con la asociación Y hoy El recorrido Al campo En todo caso Si nos puede hablar Un poco Cuáles ¿Qué es los alcances De la producción Y la explotación En sus diferentes etapas De la siembra Del eucalipto Por favor Bueno De beneficios económicos Es de un millón De hectáreas De reforestación Equivalen a prácticamente 12 millones De hectáreas De ganadería Ahora Lo cierto y concreto Es que Las dos cosas Caminan muy bien Conjuntamente ¿No? Entonces Asociar reforestación Con ganadería Yo creo que es El principal Objetivo Que tenemos que buscar Y es la razón Por la cual Llegamos a través De los ganaderos ¿No? Entonces La reforestación Por un lado Implea a mucha gente Es Es un En un aspecto social El impacto social Es muy grande Cuando hablamos De plantaciones forestales Porque La generación De empleo Es grande Y es en todos los procesos Desde la producción De la plantita Hasta la cosecha La industrialización Bueno Luego El El impacto Ambiental Porque Las plantaciones forestales Finalmente Tratan de Proteger El ambiente Porque Hay que evitar Al máximo Los incendios Y en el modelo Que nosotros Ya venimos Desarrollando En En Las chiquetanías Nos damos cuenta De que en otros años Cuando todo se quema A la vuelta Los únicos campos Que se mantienen Verdes Son otras plantaciones Entonces sirven De abrigo Para los animales Y los desiertos Lo que se ve Día a día Va a recorrer Las plantaciones Y en otros animales Lo que normalmente Están Muy amenazados Por la cacería O O mismo Por los incendios De aquella zona Y veo que Acá también Hay Hay hartos incendios Y por el lado Económico Podemos hablar De tasas Internas de retorno Bastante interesantes Yo no soy economista Pero he acompañado Proyectos forestales Desde siempre Y donde han ingresado Los proyectos forestales El desarrollo Para todos Para la gente Lugareña Para la mano De obra general Son para los Demás empresarios Que ya están En la zona Porque Movimenta Muchos insumos Movimenta Muchas máquinas Muchos equipamientos Mucha mano de obra Y si vamos a números Podemos decir Que estamos Marginando Tazas De retorno De en torno Del 15% Un poco más Un poco menos Segundo Cómo lo encarás Cómo lo manejás A qué destino Le tenés Qué Destino Podés dar A los subproductos Entonces yo creo Que la reforestación Hoy Es una actividad En términos Socio Ambiental Y económico Muy rentable Y muy interesante Un poquito más De luces Dije en lo que significa Qué se utiliza Del árbol De eucalipto Y para qué Bueno El eucalipto Es una especie Para multiuso O sea El género Eucalipto Consiste en Muchas especies En el mundo Hay más de 600 especies Del género De eucalipto Evidentemente Los que son comerciales O que posiblemente Se adaptaría En esta zona Pueden ser Una media docena De especies Pero finalmente Hay eucalipto Que son más energéticos Y otros más maderables ¿Qué hablamos Cuando hablamos De energéticos? Son eso finalmente Para generar Biomasa Carbón O algo del estilo Y los maderables Cuando hablamos De los usos variables Para lámina Para madera cerrada Para compensados Lo que sea Nuestros proyectos Nosotros siempre Desarrollamos Con proyectos De multiuso O sea De tal manera Que vos puedas Asignar La producción Para los diferentes usos Sean Para energía Así como Para madera sólida Entonces Para dar un breve Ejemplo De cómo funcionan Las plantaciones En Paraguay Y las conducimos Aquí en Bolivia También En la zona De la Chiquitanía Nosotros prevemos Un ciclo De 12 años ¿Ok? De los cuales Son plantados Mil, 1200 árboles Por hectáreas Pero la primera Intervención De raleo Ya hay que hacer A los 3 años O sea ¿Qué son los raleos? Los raleos son Sacar algunos árboles Porque están competiendo Muchísimo entre ellos Es la misma cosa Que la ganadería Cuando tienes Animales pequeños Puedes tener Más animales Por hectárea Y finalmente En la medida Que estos animales Van engordando Van creciendo Necesito más agua Más comida Tienes que darle Más espacio En este caso No le puedes pedir Al árbol Para que se vaya A ir a comer Un poquito al costado ¿No? Entonces Hay que sacar Este árbol Entonces arrancas Con mil, 1200 árboles Una primera intervención De raleo A los 3 años Una segunda A los 6 Una tercera A los 9 Y finalmente Una tala raza A los 12 Eso el papel Acepta todo Hay que mirar Esto técnicamente Y hacer el seguimiento En nuestro caso A los 2 años Ya tenemos condiciones De hacer los raleos En la zona De Chiquitanie Esto es lo que Estamos haciendo hoy Sacando para leña Para puntales Lo que estamos Comercializando En el departamento De Santa Cruz Y finalmente Después ya Lo que tienen 5 años Ya estamos Comercializando Columnas Para la electrificación Entonces Todas estas etapas De raleo Van saliendo Productos energéticos Y para madera Entonces nosotros Estamos previendo Que en breve Vamos a poder Estar fabricando Pallets A partir de Los diámetros Un poco mayores Que estamos sacando A los 5 o 6 años Finalmente ya podemos Procesar En un pequeño Cerradero Y con eso Utilizar pequeños cortes Para pallets Y todo lo que son Cajas para frutas Y verduras Evidentemente La mejor parte Queda para el final Cuando los árboles Tienen su 35 45 de diámetro Eso van a ser Allá en los 9 a 12 años Entonces Donde finalmente Tener el mejor producto Que son los árboles Mayor diámetro Que puedes enviar A una laminadora Para ser compensados O una cerradera Para hacer todos Los productos Cerrados En Paraguay Nosotros tenemos Este modelo Funcionando En nuestra fábrica En Paraguay Tiene dos líneas Una que es la línea De biomasa Donde producimos En torno de 8 mil toneladas De chips Para todas las industrias Del segmento Sean frigoríficos Sean fábricas De gaseosas De cerveza De aceite De soya Donde esas industrias Utilizan finalmente La biomasa Para producir vapor Para producir calor Y también tenemos La otra parte De la cerradera Que procesa Dos mil toneladas Mes Donde finalmente Nuestro producto Cerrado Va para distintos mercados Sea la construcción Civil Sea para palets Sea para pisos flotantes Y ya también Estamos hablando De exportaciones Ya tenemos incluso Una exportación Concretizada a Argentina Y ahora estamos viendo Exportaciones Para los Estados Unidos Y para China también Fuimos muy bien Sorprendidos Con la calidad De la ganadería Que hemos encontrado Allá Fue una operación Muy impresionante Los suelos Las extensiones Están muy parecidos A los que estamos Trabajando en Paraguay Ahora Son campos naturales Muy extensivos Tienen un buen Drenaje Creo que Hay buenas perspectivas Para desarrollar Varios proyectos De reforestación Aquí También proyectos Que pueden dar Un retorno Interesante Una actividad Complementario A la ganadería Lo importante Ahora Es empezar Con pesquisas Y ensayos Porque Porque cualquier zona Tiene sus Sus factores Independientes Y hay que aprender Para desarrollar Un paquete Científico Normalmente Y como empresa Y como empresa Hay una probabilidad Hablando de tres años Posiblemente El cambio de estructura En el BN Que es el plan de uso De suelo Y tener la legitimidad Y la legalidad Correspondiente Como EFISA ¿Hay interés En poder invertir En hacer sociedad O independientemente Poder adquirir Tierra Para producir Estas plantaciones? Creo que Ya ahora Estamos interesados En ayudar En términos De asesoramiento Y en el futuro Cuando Hay las condiciones Legales Para hacer Proyectos aquí Estamos muy interesados En estar asociados A Productores Locales En hacer plantaciones Extensivas Bien Muchísimas gracias Por esta visita Porque El BN Necesita De apoyo Para poder avanzar En la producción Tenemos extensas Tierras Muy naturales Importantes Y hay que saberlas explotar Respetando el medio ambiente Y otras cosas Gracias por Gracias a usted Y gracias por su interés En El sector forestal Que resultados Más Importantes Valederos Orgullosos Porque nos sentimos Los bolivianos Fundamentalmente El oriente boliviano Con esto Estimados amigos Estas imágenes De la parte Pecuaria De la Expo Cruz Grandes Destaques De caballeros Cruceños Como venianos Que hacen A la genética Un mejoramiento Competitivo Internacionalmente Y obviamente También Estimados amigos Logramos Una nota Con el gerente Técnico De Azucebu En el departamento Del Beni Nuestro buen amigo Nuestro buen amigo El ingeniero Henry Suárez Ferreira Que estuvo trabajando Prácticamente un mes En la preparación De recepción De animales Y apoyando Todo lo que ha hecho Azucebu Técnicamente Él nos hace una evaluación De lo que fue La parte Pecuaria Ahí en la Expo Cruz Y también Da un adelanto De la preparación Ya de Azucebu Para encarar La Expo Beni En noviembre De este año Henry Lo escuchamos Estimado amigo Estamos aquí Realizando Todas las actividades Que se han Programado Para la Expo Cruz 2017 Estamos ya Dando inicio Al logamiento De la raza Nelore Y Nelore Mocho Tanto sexo Hembras Y posteriormente Vendrá el sexo macho También Comentarles Que se llevó a cabo El peso De los más pesados De la Expo Cruz 2017 También está El tema De los remates Ya se iniciaron Dos remates En un total De 14 remates Habrán 8 días De jugamiento Hoy día inicia También el concurso Lechero Entonces El constante Movimiento En Expo Cruz Y el sector Pecuario Está sin duda Alguna Muy motivado Estamos firme Viviéndolo Como una fiesta Ganadera Donde es Una oportunidad De reunir A todos Los criadores De Azucebu Tanto del Beni Como de Santa Cruz Que se reúnen Aquí En esta sede Que ha sido creada Para esto Para apreciar Los jugamientos Para mantener Los contactos Para darse un abrazo Fraterno Y seguir sobre un camino Del cual lo van a dirigir Los jueces La logística de Azucebu Es realmente Dar un apoyo Un apoyo De organización En el tema De los juzgamientos De todas las razas Cebuinas Eso es en feria El tema De la organización Llevar a cabo Los juzgamientos Que todo Que todo se maneje Dentro de los reglamentos De la Expocruz Y los reglamentos De feria Respaldando Que se tiene Una categoría De animales Por participación Y realmente El camino Y el objetivo De Azucebu Es llegar A una genética Diferenciada Lo cual ya está Pero seguir Sobre ese camino Trabajando Para poder ser Visto Como venimos siendo Por otros países Que ya Están interesados En genética Boliviana Con esta actividad Se hace la antesala De la FECPOBENI Así es Esto es Una Una casa maestra En realidad Para lo que se refiere Este La feria Del FENI Que es la segunda Feria más importante De Bolivia La segunda Más ranqueada Entonces da inicio A lo que se refiere Al ranking De Azucebu FECPOBENI Es sin duda alguna La entidad matriz De las razas Cebuinas Del FECPOBENI Entonces Estaremos presentes Allá Y dando a cabalidad También lo que se realiza Aquí Buscando el mismo camino Buscando que haya Mayor participación Haya una motivación En mostrar Los criadores La genética Que vienen realizando Con arduos trabajos Y muchos sacrificios Llegamos al final Recordándole que 26 y 27 De este octubre En Reyes Se reúnen ustedes Asociaciones Ganaderos Delegados De base Comité Ejecutivo Directorio Tribunal de Honor Que hacen a la estructura De la Federación De Ganaderos De Ganaderos De Ganaderos del Beni Y Pando En su 37 Congreso Ordinario Allá Junto a nuestros Hermanos Reyesanos Amigos Le recordamos También a cada Asociación A cada provincia Que deben Llevar A sus bellas Reinas Porque a la conclusión De este importante Congreso Se elegirá A la nueva Reina Ganadera del Beni Y también Estaremos Mostrándoles A ustedes Esas incidencias Ellas Defilarán En traje De noche Y para la elección Defilarán En traje De vaqueras Estimados amigos Se nos agotó El tiempo Retornamos Dentro De una semana En la piel Llevo el sol Soy vaquero Y tomador Y en mis brazos Del acero También simbo Yo el amor Es la pampa Mi faena Alma Vida Y corazón Soy en mis campos Toropiero Y de mi ven Y el corralero Soy ganadero Y tradición Soño 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 Soño